¡Suscríbete al canal! Tú alimentas nuestro corazón, porque todos lo vamos a lograr. Yo soy Humberto Ramírez, Yuliana Moreno, ¿cómo estás? ¿Qué tal Humberto? Se ve muy bien. Me está viendo. Y así es, bueno, un encuentro en el cual Emelec prácticamente se dedicó a defender, cosa pues que no le salió obviamente para nada en papeles. Lo que tenía el cuadro millonario, bueno, empezó ganando el encuentro y posteriormente al pasar defendiendo y al cambiar jugadores que no tenían que ser cambiados, ingresar más defensas, pues terminó perdiendo el... bueno, empatando el compromiso, pero dejando ir tres puntos vitales. Así es, moralmente, pues la sensación para el hincha era de amargura, era una sensación de algo que no era positivo, habiendo tenido una victoria en la cabeza de Jordan Jaime, que con un gol de cabeza tenía prácticamente casi que en el bolsillo el triunfo, el equipo millonario, pero cosa que no sucedió. Observamos las imágenes de la previa, donde hubo un excelente trabajo de Yuliana Moreno, que estuvo también conversando con algunos de los hinchas que entraban al estadio. Vemos la típica guatita que se come el hincha para entrar bien alimentado, alentar al bombillo. La gente acudió en gran número, se acercó en familia, estuvo cerca de los 40.000 espectadores, la capacidad total del estadio K, pero le hubieron pocos claros realmente en el estadio. No hubo mayor novedad, excepto algo que más adelante vamos a analizar, hubo una queja por directivos del Delfín, porque no ingresaron algunos hinchas que habían viajado, pero obviamente tenían que haber comprado su entrada con anticipación. Dentro de las novedades también que nos reportó nuestro compañero Carlos Ardito, hubo algunos pleitos entre algunos revendedores que se habían hecho de las entradas y las estaban vendiendo carísimas para los hinchas millonarios. Hablamos de una entrada que estaba en 3 dólares, la estaban queriendo vender hasta en 25, aprovechándose de la gran expectativa que generaba este duelo entre los punteros del fútbol ecuatoriano. Sí, bueno, bastantes hinchas son los que se dieron cita en el estadio K, realmente la taquilla ya estaba vendida totalmente, eso fue lo que dio a entender, o mejor dicho, lo que comunicó el Emelec por medio de sus cuentas oficiales, y bueno, se lo pudo ver, ¿no?, porque la verdad es que el estadio estaba repleto, por ahí donde había un poco de huecos eran suites, pero antes de empezar el encuentro ya, como fue pasando las horas, se fue llenando muchísimo más esa área, y realmente el estadio estuvo a full, ahí estamos viendo pues la llegada del delfín, que es la que pudimos captar, y pues también muchísimos hinchas se acercaron a recibir al cuadro de Manta, por ahí vimos a Carlos Garcés, a Giovanni Nazareno, también, este, bueno, no me precatecía bajo la Tucordoñez, pero en todo caso, él fue uno de los jugadores que más la hinchada azul nombraba, y bueno, obviamente, creo que la Tucordoñez es uno de los jugadores más peligrosos que tiene el delfín, uno de los jugadores más difíciles de marcar, y se lo reflejó en este compromiso ante el cuadro millonario, en esta ocasión, sobre todo en el Capwell. Así es, observamos las imágenes, también pasó por ahí Luchito Luna, ahí pasa John Chancellor, un plantel sorprendente, realmente delfín muestra que no es una sorpresa, que esto no es coincidencia, que detrás hay un trabajo muy serio por parte de su directiva, que este es un equipo que busca meterse en competiciones internacionales, que sigue peleando por ganar la primera etapa, que no le va a dar nada fácil a Emelec, lo que desea, observamos a la Tucordoñez, que fue quien en la final anotó el gol del empate. Como decía, el delfín es un equipo que está haciendo muy bien las cosas, que se ha reforzado en puntos claves, que le han funcionado, por ejemplo, jugadores como Giovanni Nazareno, que en Emelec no dio la talla, y que sin embargo acá es un jugador inamovible, que corre muy bien por esa banda izquierda. Otro jugador, hablamos de Luis Luna, que fue formado en Emelec, que ha estado por algunos clubes, nunca logró debutar en el equipo millonario, es más prácticamente de la misma leva, de la misma promoción de Ángel Mena y Eduardo Morante, y están teniendo protagonismo en este equipo, que no es una sorpresa, que de seis puntos en disputa con Emelec, Emelec apenas pudo lograr dos empates, sumar dos puntos, y prácticamente con esto es una bisagra la que saca adelante el delfín, porque se le vienen otros a ellos, se les vienen otros encuentros con clan juvenil, con rivales menos complicados, en cambio a Emelec se le viene el clásico del astillero, y prácticamente al haberle sacado estos dos empates a Emelec, ellos están perfilados a continuar con la punta, con el primer puesto en su poder, así que es loable, lo que estamos viendo por la competitividad del torneo, un rival que no le regaló nada a Emelec, que lo supo esperar, que mantuvo el balón, que realmente fue un protagonista, y que incluso pienso que en algunos momentos del encuentro tuvo hasta para llevarse la victoria. No, no en algunos momentos, en prácticamente todo el encuentro, tuvo para llevarse la victoria, porque Delfín fue totalmente superior a Emelec, Delfín fue el rival que vino realmente a hacer sufrir a Emelec, solamente que no tuvo la eficacia suficiente para poder anotar y para poder llevarse al encuentro, pero yo creo que el empate le queda barato a Emelec, porque realmente ya viendo las repeticiones, etc., te puedes dar cuenta que Emelec fue el gol y de ahí, es verdad lo que dijo Dred, Emelec se dedicó a defender, después del gol fue a defenderse totalmente y sí, tuvo ocasiones también de peligro cerca del arco del Delfín, pero fueron más contragolpes, pelotazos largos, etc., por ahí es que se iba aprovechando Emelec y podía llegar al arco rival, pero mientras tanto, durante el partido, el que fue netamente superior fue el cuadro del Delfín, así que sí, es verdad, las variantes que se dieron perjudicaron aún más a Emelec, como fue sacar a Marcos Mundaini, ingresar a Carlos Moreno, sacar a Osvaldo Lastra, ingresar al otro defensa, no recuerdo el nombre, Cristian Ramos, porque no hay lógica, realmente yo no le veo lógica, sobre todo, bueno, no le veo lógica ingresar dos defensas y sacar a dos jugadores que te estaban sirviendo bien, que estaban haciendo bien su encuentro, sobre todo Marcos Mundaini, pero bueno, eso ya queda obviamente en el técnico, el por qué realizó estas variantes, pero fueron sin duda variantes que perjudicaron aún más a Emelec. Así es, una de las variantes que fue obligada fue la salida de Marlon de Jesús, que era un jugador gravitante, jugador muy importante para el peso ofensivo de Emelec, la lesión la recibió por parte de Luis Luna, jugador que más de un hincha seguro pensó que mereció ser expulsado, el árbitro Rodi Zambrano, temeroso, seguramente por las críticas que ya en días anteriores tuvo la dirigencia de Delfín hacia el arbitraje, no sabemos si realmente esto lo condicionó para que él no se sienta con la autoridad para expulsar a Luna, que le cometió una fuerte falta a Marlon de Jesús y prácticamente con esto se volvió mucho más liviano de lo que ya estaba Emelec, ingresó en su reemplazo Brian Angulo, un jugador que en el 2017 no ha logrado acoplarse, demostrar mayor aporte, es un jugador que sabemos que tiene las condiciones, pero tal vez no termina de creer en sí mismo para demostrar lo que él puede hacer en la cancha y confirmado. Realmente ya con esos cambios, Emelec no supo sentirse local, a presionar totalmente al rival, como lo dijiste Juliana, prácticamente las opciones que tuvo fueron es de contragolpes, de pelotazos largos, pero no se vio un equipo que propuso realmente con contundencia, con toque de balón, no se han sabido suplir las faltas de jugadores que generaban fútbol como Ángel Mena, Miller Bolaños, incluso el mismo Vikingo Jiménez muchas veces apoyaba también en el aspecto ofensivo, este equipo a veces nos muestra una cara, por ejemplo el clásico El Astillero, donde logró ganarlo, más tal vez por errores a veces del rival, como fue la expulsión de Alves que terminó virando el partido a favor de Emelec, pero no se ha visto totalmente un equipo con una idea clara de fútbol, ya está por cumplir un año Alfredo Arias al mando de Emelec y todavía vemos cambios inexplicables como lo que sucedió el domingo, lo que mencionaste Juliano, la salida de Mondaini por Carlos Moreno, la salida de Lastra por Cristian Ramos, un equipo que siendo local estaba obligado a buscar el partido, le termina por ceder prácticamente la pelota a un Delfín que es contundente, que tiene a sus delanteros enchufados, uno de ellos Latuca Ordóñez, más allá de que se comentó que el gol de Roberto Latuca Ordóñez fue en offside, pienso que el marcador fue justo y que incluso se quedó corto porque en algún momento pudo haber ganado el Delfín, nuevamente ya prácticamente cuando estaba por cerrar el encuentro termina sacándole un empate el Delfín y deja muchísimas dudas para lo que se viene, que será el clásico el astillero y el partido por Copa Libertadores contra River Plate. Bueno también tenemos información sobre lo que colocó en redes sociales el Delfín haciendo un reclamo a través de la cuenta de Twitter oficial del Delfín Sporting Club sobre los hinchas que viajaron y no pudieron ingresar al terreno, a la cancha. Muy bien, ahí dice, lamentable, más de 300 hinchas, CTA, 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 perdón, no pueden ingresar al estadio. Y bueno sí, la verdad es que no solamente hinchas del Delfín, sino también hinchas de Melec que estaban afuera del estadio, estaban muy enojados, no porque no podían ingresar, bueno, porque realmente los precios de las entradas, los revendedores las estaban vendiendo muy caras y ese era el reclamo pues de muchísimos hinchas azules. La verdad no vi a los hinchas del Delfín, pero en todo caso no sé si es que ellos fueron con boleto en mano, si es que fueron con boleto en mano obviamente ahí sí debería responder la dirigencia de Melec porque eso no puede pasar, si tú entras con tu boleto, ingresas. Pero si ellos fueron a buscar boletos allá y lamentablemente no consiguieron o los consiguieron muy caros y bueno, no querían pagar, ya eso ya es tema de cada quien. Así es, justamente, normalmente cuando hay por ejemplo un partido de estos de mucha expectativa, hablamos de ML Barcelona, Liga de Melec, entre dirigencias ya con tiempo se paran un cupo y se pide que le asignen una cantidad determinada de boletos para la hinchada visitante, cosa que no sucedió, no sucedió porque obviamente, bueno, quizás Delfín no está acostumbrado a estos partidos de grandes expectativas, para un estadio donde no había capacidad para cuarenta mil personas, si ellos viajaron a recién conseguir la entrada cuando llegaban a Guayaquil, bueno, pues lamentablemente ya cayeron en manos de la reventa. Sí, pero bueno, nadie asegura eso, igual hay que ver realmente qué mismo fue lo que pasó, pero en todo caso, lamentable por los hinchas, esperemos que hayan podido ingresar, al menos pues ya iniciado el encuentro, que por lo general ahí ya las cosas y el ambiente se calma un poquito más con lo que tiene que ver la entrada al estadio, ¿no? Bueno, también tenemos la rueda de prensa, en este caso de Guillermo Zanguinetti, muy bien, el técnico del Delfín. Van a querer ganar y hay que seguir manteniendo regularidad, la regularidad que tuvimos desde que inició el campeonato hasta ahora, no tuvimos por ahí el primer partido un buen inicio, nos tocó empatar de local con River, no jugando bien, pero después el equipo fue logrando triunfos que nos fueron consolidando y bueno, creo que seguimos sumando puntos en canchas muy difíciles y la idea es esa, tratar de seguir manteniendo esa regularidad. Viene una etapa en el campeonato donde también empiezan las lesiones, las suspensiones y por eso la importancia de aquellos jugadores que están afuera cuando les toca entrar. Última pregunta, área deportiva. Profesor, buenas noches, felicitaciones por el empate. El Delfín, puntero, y también es el invicto del campeonato de 4 de la Unión de Fútbol, ¿cómo avisa el panorama en los futuros partidos y si cree y tiene el sueño de campeonar este año? Muchas gracias. Mirá, yo creo que seguimos primero, van a venir cotejos más difíciles, tenemos que ya ir pensando en el que viene, en clan juvenil, nuestra idea es pensar partido a partido, hay sueños que en el fútbol no los podés dejar de tener. Muy bien, estamos en el fútbol, el técnico Guillermo Sanguinetti, luego de haber obtenido un empate ante el cuadro millonario, un compromiso que dejó un gran sinsabor a la hinchada de melexista, a los jugadores de Melec también, en este caso pues a el jugador Esteban André y justamente tenemos también declaraciones del portero del cuadro millonario. Triste porque toda esta gente nos vino a apoyar y no nos pudimos levantar, hicimos el gol y nos defendimos con todo el respeto ante el fin. Esteban, ¿qué crees que pasa sobre el final de los partidos? Una vez más sobre el final se le van los tres puntos, así como pasó en Malta. Eso es falta de experiencia. Tenemos gente, muchos pibes, cuando voten estas cosas es así, lamentablemente es así. En el término nuestro somos muy boludos porque perdemos cuatro puntos, cinco puntos en estos dos partidos que la verdad que lógicamente en el juego nos costó el segundo tiempo, otra vez entramos a defendernos. Y bueno, nos vamos tristes, hay que poner el pecho. Esteban, ¿pero por qué Melec entró a defenderse? ¿Cuál fue la consigna de Arias y por qué en el juego, tú mismo lo mencionabas, les está costando? No, el profe está bien claro, somos los responsables, somos nosotros. Es así, el fútbol a veces necesita jugar experiencia. Tenemos muchos pibes, en estas situaciones no sabemos manejarla y me voy triste y me da vergüenza. Bueno, una serie muy difícil, un partido muy complicado, un equipo muy complicado como del fin, empate allá y empate acá. Pero ¿cómo mirar de aquí al futuro? ¿Qué viene ahora para Melec? En el resto de la primera etapa y lo que viene también es Copa Libertadores. Descansar, ahora tenemos unas semanas, preparar el partido en River, darle descanso a estos pibes y afrontar lo que se viene con mucha humildad y no queda otra, se la muerte plantela hay que seguir para adelante. Muchísimas gracias Esteban Andrés. Muy bien, ahí estábamos escuchando al portero Esteban Andrés, esto fue justamente al terminar el encuentro y estas declaraciones fueron muy polémicas, circularon en todas las redes sociales y se habló muchísimo de lo que dijo Esteban Andrés, el portero del cuadro millonario, declaraciones con las cuales obviamente yo creo que fueron en el momento del calor del encuentro, al ver que nuevamente Melec deja ir una victoria en los últimos minutos, al ver que nuevamente Melec es el gol y después se dedica a defender. Estas cosas obviamente frustran a este tipo de jugadores como lo es Esteban Andrés, que es un jugador experimentado, un jugador que ya tiene muchísimo tiempo en Melec y que ha visto la transición y el cambio que tiene actualmente el equipo. Sí coincido con la mayoría de las cosas que dice, pero una cosa es que lo diga alguien de la prensa, otra cosa es que lo diga el propio jugador. Yo creo que incluso tenemos entendido que el día de hoy tuvieron una reunión antes del entrenamiento y en esa reunión Dred habló para sus compañeros. ¿Por qué? Por el simple hecho de que al decir que son muchos pibes, muchos jugadores jóvenes y que por esto pasan este tipo de cosas, puede hacer sentir mal a sus compañeros. Entonces eso creo que pudo haber pasado porque obviamente la mayoría de los jugadores que están en Melec ahora son jugadores jóvenes, ya los jugadores experimentados se han ido de a poco y queda la camada nueva y esto puede haber herido susceptibilidades para sus nuevos compañeros. Sí, sin duda que son fuertes las palabras de Dred. Pero certeras. Sí, son certeras, la verdad, totalmente de acuerdo. Lo que dice es la realidad, pero de todas maneras existe un protocolo, quizás ese tipo de cosas se conversan más adentro, en la confianza, pero ya darle una declaración a la prensa es prácticamente señalar en dónde está el problema que conocemos que es así. Ya pasó en Puerto Viejo donde también el Delfín en los últimos minutos logró el empate y esto no es coincidencia. Realmente el tema del juego aéreo en Melec es un problema y realmente por la falta de experiencia es que sucedió, es real. Bueno, también Dred, como un jugador justamente de experiencia, sabemos que pidió disculpas en el entrenamiento de hoy por estas duras palabras llenas de verdad. Creo que tal vez debió manejarla de otra manera. Entendemos pues que con la adrenalina, el partido, el enojo, la frustración después de lo que pasó en Puerto Viejo, lo que pasó en Copa Libertadores contra River, es algo que indignó no solamente al plantel sino a los 40.000 hinchas que estaban esperando una victoria. Ya lo conversaron hoy día en el entrenamiento en Samanes, se demoraron antes de empezar. Una hora. Sí, una hora fue la charla en donde estuvo hablando Esteban Dero, donde él se expresó, conversó, pidió disculpas y ya una vez con la cabeza más fría, ya más tranquilo y con eso comenzó el entrenamiento. Sí, pero sabes que igual son cosas que pasan, realmente a quien no le ha pasado, sobre todo en el mundo del fútbol, hay técnicos, hay presidentes, hay absolutamente jugadores, figuras que han dado este tipo de declaraciones y bueno, todo por el calor del momento. En este caso las declaraciones de Adrer, yo coincido totalmente con lo que él dice porque en el encuentro Emelec una vez más dejó ir una victoria literal a los últimos minutos. O sea, literal. Era creo que el gol de Delfín era ya casi guardiando el minuto 90, ya casi los minutos de adición y realmente es muy lamentable que pasen ese tipo de cosas. Y ese tipo de cosas no pasarían, si bien es cierto, si los jugadores tendrían claro cómo aguantar un resultado. Y lamentablemente, y es verdad, yo creo que hay muchas variantes en Emelec actualmente y a lo mejor no saben manejar ese tipo de encuentros. Ante un rival que no vino a guardarse, que no vino a defenderse totalmente, que no le tuvo miedo a Emelec, un rival que vino a poner lo suyo y realmente le hizo la vida cuadritos a Emelec de esos 90 minutos del encuentro. Porque, como lo digo, Delfín fue superior, sí, pero tampoco es que Emelec fue un rival al cual podías hacer y deshacer. Emelec también tuvo sus ventajas, también tuvo sus buenos momentos dentro del encuentro, pero poniendo en una balanza, el Delfín se lleva totalmente el encuentro y tenía que haber sido por una ventaja mayor. Pero supieron, en este caso, Dred, que fue un gran portero, supo cómo poder guardar este arco. Pero de ahí, totalmente Delfín tenía para ganarlas. Más allá de esto, en la rueda de prensa, el profesor Alfredo Arias dijo que para él se le hacía muy complicado, obviamente no para él, sino para los jugadores, poder marcar a un jugador tan tan grande y de tanta corpulencia como él es la Tuca Ordóñez. Y es verdad, la Tuca Ordóñez es un jugador muy difícil de marcar, se lo ha demostrado no solamente este año, sino los años anteriores. Incluso, bueno, yo lo sigo a la Tuca Ordóñez desde que él estaba en River, porque, bueno, en River, en la Serie B, porque a mí me tocaba trabajar en los partidos de River. Y realmente siempre ha sido un jugador difícil para cualquier rival. Entonces, en ese punto tiene muchísima razón el profesor Alfredo Arias, y es algo normal, porque un jugador como la Tuca Ordóñez es muy difícil de marcar. Sobre todo Emelec no tiene un jugador que lo pueda marcar a la Tuca. Pero más allá de eso, Emelec dejó ir totalmente la victoria. A lo mejor si vuelve Guagua podría marcarlo a la Tuca, porque es un jugador que va demoliendo todo. Y es verdad, seguramente la bronca que siente Edred es por... Guagua está lesionado, ¿no? Está lesionado, sí, se está recuperando. Esperemos que vuelva pronto, porque realmente los defensas que están hoy son pibes y no pudieron con la Tuca. Ya pasó en Puerto Viejo, ya pasó acá, y es prácticamente un rival que hay que tenerlo muy en cuenta. Seguramente el enojo, la bronca de Edred viene porque le puso muchísimas ganas. Esteban Edred tuvo acertadas, atajadas. Incluso Romario Caicedo también recuerda, Juliana, que hizo una atajada sobre la línea. Cuando ya Delfín prácticamente tenía el gol, Romario Caicedo hizo una chilena para despejar el balón. O sea, hubieron salvadas acrobáticas, tuvieron compañeros que lo dieron todo y prácticamente por un descuido en los últimos minutos todo eso se fue al traste. Y bueno, pues fue una gran chance de Melek para ya despegarse del fin y tomar la punta. Sí, bueno, esperemos que luego de la charla que tuvieron el día de hoy puedan ya entenderse un poco más y saber cuál realmente es el objetivo de Melek y para qué está Melek. No creo que Edred lo haya dicho lo que dijo de malo. Incluso él es un jugador que quiere muchísimo a la institución y también yo creo que por eso vinieron ese tipo de comentarios y de la manera que los dijo. Pero en todo caso, las cosas se arreglan dentro del mes. Así que esperemos pues que los jugadores de Melek el día de hoy hayan podido conversar bien y ponerse, decirse las cosas en la cara y pues esa es la mejor manera para arreglar las cosas. Así es. Agradecemos a todos los hinchas que nos sintonizaron el día domingo la transmisión que hicimos a través de vitotvo.com y el canal 216 de TV Cable. A través de Facebook tuvo 175 mil reproducciones. Habían más de 2.400 personas conectadas. Fue un excelente trabajo de cobertura. Excelente también lo que hizo Juliana conversando con los hinchas ingresando a la cancha. Bueno, la verdad que fue una gran cobertura. Lamentablemente no pudo ser el complemento, la victoria. Pero de aquí en adelante ustedes saben que a través de vitotvo.com vamos a tener toda la información en su programa de Melek Cista. Y felicitamos a este medio que cumple tres años. El día de ayer cumplió tres años este canal pionero en streaming en el Ecuador y bueno, nos llena de mucho orgullo formar parte de este grupo de profesionales que brinda tanta información de primera calidad. Así es, así es. Muy bien. En todo caso, antes de terminar el programa, recordarles que el día de hoy en teoría se debería confirmar la fecha del clásico del astillero. Recordar que Melek pidió que no se juegue el domingo 7, sino el sábado 6. Luego esta petición se la aceptó. Luego Barcelona por su compromiso que juegan el día de hoy juega Barcelona. Con Botafogo, sí. El día de hoy juega Barcelona con Botafogo. Obviamente el viaje de regreso, muy pocos días para preparar el clásico hasta aquí, al sábado. Y es cierto, entonces por esto también pidieron aplazar el clásico del astillero. Entonces el día de hoy en teoría debería darse a conocer cuándo será el clásico del astillero que quedó para el primer miércoles disponible. Así es. Bueno, tienen que estar atentos a nuestras redes sociales, vamos a informarlos y también el día de mañana a la una y media con más información. El partido con River Play está confirmado para el próximo miércoles 10 de mayo. Así es, el miércoles 10 de mayo no se pueden perder ese partido. Melek tiene que darlo todo o nada porque si no se queda sin opciones. Muy bien. Gracias, gracias por su sintonía y nos veremos el día de mañana con más información. Chao. Chao. Es imposible poder defraudar a una hinchada lista para gritar. Tú alimentas nuestro corazón abuelo y al menos. Cao. Incluso sin LED.